Buenas gente, bienvenidos al canal y hoy vamos a abrir una consola retro, pero bueno, como retro por los juegos, porque lo que es retro retro en forma no es, así que la tengo aquí, mira lo que ocupa y vamos a abrirla, antes de nada no te olvides de suscribirte al canal por aquí que viene en una cajita perfecto y es esto, más bien así es una especie de pen en HDMI y los controles, los mandos, tienen toda la pinta de aquellos antiguos de la Nintendo, pero son inalámbricos y van, creo que van con pila ahora lo veremos bien la verdad es que desde hace algún tiempo en el mercado asiático, sobre todo navegando por AliExpress, me he encontrado con varias varias consolas así retro bueno, así no aquí lo único retro que tenemos en este caso serían serían los mandos pues, he visto las retro minis de Nintendo, que creo que he visto un par de modelos por lo menos y luego ya sí que he visto copias de Playstation y de otras marcas pero bueno pido perdón por mi voz esta extraña, pero es que tengo una alergia de caballo vamos a ver la presentación de la caja la verdad es que viene bastante bien protegida, con este plástico que lo separa la caja en sí no tiene nada, simplemente es el dibujo por encima que hemos visto y aquí que lleva la la marca o el logo esto en sí vale, es el el aparato o la consola donde vienen los juegos preinstalados había otro modelo que era en VGA que no era en HDMI, pero habiendo habiendo la opción y había muy poca diferencia de dinero he preferido coger el HDMI y ahora estoy viendo que parece que lleva una tarjeta dentro esto no sé si viene de regalo o 128 megas vendrá de regalo 128 megas porque yo no, no, además no había opción de elegirla con tarjeta simplemente podías elegir cualquier tipo de de conexión y aquí tenemos un cable que imagino que es para alimentación bueno vamos a echarle un vistazo a las instrucciones esto veo alemán o sea que hay varios idiomas inglés a ver para español hay español perfecto así que bueno o fíjate este es el enfriamiento este trocito de metal que curioso vale si es un puerto de carga lo que trae los dos mandos y bueno es tan fácil como enchufarlo en un puerto HDMI de tu televisor o de un proyector o de un proyector lo dice aquí las luces se ponen verdes estas de aquí y luego este cable va al pen en cuestión y a un USB de la tele para coger energía supongo que si no tienes una tele con energía podrás enchufarlo a la luz o sea una tele con energía una tele con USB pero si tienes HDMI lo más normal es que tengas USB vale luego solo tienes que buscar el puerto y supongo que poner las baterías en el mando y debe de iniciarse así de todas maneras lo probaremos y lo grabaré para que se vea bien y ya no dice nada más ya cambiamos de idioma así que es muy sencillito a ver qué es lo que tenemos bueno antes de seguir os enseño que aquí el mando marca 1 y el otro mando a ver que se vea y el otro mando marca 2 vale para saber cuál es el layer 1, layer 2 y las pilas vale son triple A, son de las pequeñitas que ahora tengo que ver si vengo bueno pues cambio de escenario porque allí me es imposible descolgar la tele y aquí en esta llego lo pondré así lo siento llego a los puertos el HDMI y el USB lo tengo todo junto así que genial vamos allá no sé si se puede ver bien el pen y el USB ahora vamos haciendo la tele directamente ya aparece vale perfecto y lo tenemos dividido por categorías bueno empecemos a ver qué tenemos super Mario oye se ve súper bien eh la verdad se puede apreciar bien el vídeo es que tengo el tripode en la cama sí sí bueno había leído en las instrucciones que tiene un alcance de 10 metros el mando no creo que sea tanto siempre pondrán más pero bueno estos son los los juegos que están aquí en aventuras aventuras la opción que ponía ya me acuerdo megamat batman castelvania hoy castelvania ya no siento que me apueste jajaja la resolución es la que era ¿vale? en el start pausamos el juego y si queremos salir pausarimos vale pulsando el select y el start a la vez salimos del juego vale muy bien muy bien eh la musiquilla mola eh vamos a ver el super mario pues sí gente más joven estos serán nuestros videojuegos estrellas cuando éramos más pequeños o adolescentes depende como los pillan acá y se veían así sube quiero aquí no ahí no estaba ya ni acuerdo cuál era la tubería que te podía esconder aquí saltabas así aquí muerto muy bien a ver cómo vuelvo para atrás vale en el select volvemos para atrás y vamos a ver los juegos de disparos contra 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 robo cop muy puya en este me acuerdo creo que era algo de globos voy a ver ves lo sabía que no 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 por eso no 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 los tenía, pero... Toma, toma, guatereta. Ahora se tira al suelo, qué guapo. Había visto lo de béisbol. No sé si lo habrán encontrado en el pasado. Aquí está, venga, va. Béisbol. ¡Wala! ¡Qué básico! A ver. Vale, si me dices en qué botón es Tochuta, hola. ¡Anda, no te he dado! ¡Qué velocidad, por Dios! ¡Qué fluidez de gráficos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga, este mismo! ¡Qué me da igual! Toma, toma, no es esto que yo he jugado, pero... El clan del pie. Me ha pillado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bien, empezamos. Lo voy a dejar. Nos venimos aquí y ya tenéis un vistazo de lo que es, lo que lleva y cómo se ve. La verdad es que se ve bastante bien. Claro, bueno, a ver, se ve bastante bien dentro de que estos, no sé si son 8 bits o 16 bits, yo diría que hay de 8 y de 16 todo mezclado. Así que, bueno, esto, lo bueno que tienes es que ocupa tan poco que te puedes ir de viaje a, yo que sé, donde quieras, de vacaciones, te lo puedes llevar porque te puede salir un día de estos malos asquerosos que no puedes salir del hotel o del apartamento o de donde estés. Y ahora mismo en todas las televisiones encuentras un HDMI con el chufa y ya tienes para echar una tarde. Bueno, pues ya habéis visto que funciona, que funciona genial. Si, si os ha gustado la consola más pequeña del mundo, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.